Me da mucha alegría estar acá, es la primera vez que lo voy a hacer, así que me da mucha alegría, es una ansiedad buena, así que espero que lo voy a disfrutar, y bueno, veremos qué es lo que pasa hoy. Yo soy de Strudder, hace muchos años que estoy viviendo en Carmen de Patagones. Strudder acá, Patagones, viviendo en la comarca, estando en la comarca. Habitualmente te metés en el río, no en esta época, pero sí te metés. Me he metido, sí, sí, sí. ¿Tenés experiencia con las aguas frías? No, 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 o sea, lo que es mar acá en la zona, en nuestra zona, sí, pero no tengo experiencia, y nunca en esta época del año. Ah, bien, bien. Así que bueno, va a ser la primera vez. Meterse al río así, varias veces, con frío igual, pero bueno. Pero además hacemos canotaje, nos hemos caído un par de veces ahora en invierno, así que... Pero no es lo mismo, ya viene entrando en calor ahí. Claro, sí, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno. ¿Qué sensaciones tienen? ¿Expertante? ¿Con ganas? Con ganas, sí. A ver qué pasa. Es interesante, una nueva experiencia. Sí, ver bien las normativas, ver qué cuidados tenemos que tener, tener un poco más de seguridad para posteriormente hacerlo bien con normalidad. Tenemos un día soñado, así que no pueden estar dudando. Miren el solazo que tenemos. Tienen que celebrarse por animarse a algo nuevo, a algo distinto, a confiar, a salir de la zona de confort. Y bueno, a veces cuando uno sale de la zona de confort pasa cosas maravillosas. Nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros podemos elegir lo que pensamos y podemos elegir en qué nos vamos a concentrar. Y el objetivo va a ser disfrutar esta actividad. Entonces cualquier pensamiento que venga a decirnos que no, lo vamos a sacar. Se van a sentir muy bien, se van a quedar. Eso es muy loco. Y no hay que quedarse. Hay que mirar el cronómetro, ver cuánto tiempo vamos y salir. Y de ahí ir proyectando y planeando las siguientes inversiones. Muy buena experiencia. Es para hacerlo, con alguien que te guíe, por supuesto. No sé si solo como para comenzar, pero no, muy buena. La sensación en el cuerpo y en la mente también. Así que bárbaro.